Miren el partido, la Barça contra Las Palmas, la tiene Las Palmas, ahí viene el octavo de la liga, el fútbol club, no, el deportivo, viene el Barça, no, va a llegar a fondo, ahí está, pasa de largo, todavía la tiene Las Palmas, mira, mira, lo está zambeteando, vamos Barça, vamos para Xavi, no, todavía no, mira, oh no, qué talento, qué capacidad, Las Palmas, eh, jugada de peligro, jugada de peligro en Las Palmas, la tiene Sandro, Sandro el puberto, Sandro el inútil, ahí viene, Munir. Ven para acá, lo creas o no, Las Palmas es un equipo complicado, te ganan todos de la premia Las Palmas, Las Palmas la hace creer a Brasil, pierde el Barça, golazo de Las Palmas, prepara ahí viene el centro, Gundo gan, viene Gundo gan, Gundo gan, el Oxal, fuera de juego, quinto, fuera de juego, Xavi. No jodas, mamá, huevo, ¿cómo vas a hacer un stand? Otra interés, mamá, es huevo, ¿cómo vas a hacer un stand? Fíjate que tiene mi trabajo, no jodas, huevo, en el huevo. No jodas, Chavi, pero en serio te van a votar, Chavi. A mí, sí, a ti. No, vale, yo tengo un contrato, eso es para decirse emotivo, el jugador ese, no jodas. Porque ya me tienes cansado, ya me tienes cansado, mano, ya me tienes cansado, de verdad. Seca el portero Las Palmas, el balón cae, ahí está, Pedriño, Diño, no, Yerciño, qué pelota, Gerson, el portero, Alisson, no, Mojabel Salah se va para la Copa África, ahí está. Se la llevó, el tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón. ¡A mí me va a votar, hermano! ¡A mí me va a votar! ¡A mí me va a votar! ¡A mí me va a votar! ¡Gol de la mascarada! ¡Gol de la mascarada! La lleva Lewandowski, el delantero del Barcelona, ahí, una huevo y una agresividad, Las Palmas, Xavi, ¿qué va a hacer? Entra yo, entro yo, ¿qué entras tú? ¿Qué entras tú? ¿Qué entras tú? Acorta Montes, hermano. Acorta Montes, acorta Montes, entro Pelé, el calendario, no sé. ¡Pelé, o Rey Tigriño! ¡A mí me va a votar, Maldita Cegas, vamos, que te vaya a fallar también! Acorta Montes, mira, Tigriño. La promesa, que acaba de fallar un gol, porque no sigue por un coño a la madre. ¿Qué pasa como a gol? ¡Y se les entrega a Gundogan! ¡Esto es penalti! ¡Es penal! ¡Gundogan! ¡No fue falta, mambo! ¡No fue falta, árbitro! ¡Revisa! ¡Vamos a ver que abarcan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es penal o no es penal? ¡Eso es falta, papá! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡Eso es penal! ¡Qué penal! ¡Mierda! ¡Gundogan! ¡La Cobra! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero déjame celebrar tú, mamá! ¡Golvitro mendío! ¡Goda, Chavi! ¡Ah! ¡Casi pierde, oíste! ¡Casi pierde! ¡Pierro, Pierro! ¡Casi pierde tu mujer la virginidad conmigo! ¡No dice nada, vea! ¿Y qué tiene que ver con el partido? Bueno, no, tampoco tiene nada que ver con esto, vea. ¿Y por qué está abierto a celebrar, Chavi? ¿Ah? ¿Potivoy Premium? Sí. ¿El problema es tuyo, papá? No, ¿y tú? No.